La diputada federal Maricarmen Cabrera Lagunas visitó la población de Los Pinos, enclavada en la ruta El Limón-Las Parotas, en donde fue recibida por la población que se dio cita en ese lugar, en la parte alta. Ahí fue recibida por Alfredo Barragán González, delegado de Los Pinos, Carlos Núñez García, delegado de Palo Dulce, Vicente Flores Sánchez, comisariado ejidal de Coatán, Refugio Texta Hernández, comisario de Coatán, Israel Ojeda Texta, comisario de Las Parotas, Atanasio Beltrán Torres, delegado de Rancho Nuevo, entre otras personas, quienes le entregaron diversas peticiones, ya que esa población se encuentra en total abandono y mencionan que solamente los usan cuando son campañas políticas y ya que están en el poder, nadie se para por ahí. Entre las principales peticiones son las de tener doctores en las diferentes clínicas que se encuentran en abandono, la rehabilitación de caminos y el apoyo al campo, ya que se dedican a sembrar maíz, frijol y mango. No, pues para mí histórico, porque ninguna autoridad, mucho menos federal, se ha dado el tiempo y la facilidad de visitar las comunidades tan apartadas como es la localidad aquí de Los Pinos. Yo estoy sorprendido. Sí, la verdad que, como le comentaba yo a la diputada, que nos usan en tiempo de campaña para cualquier, nomás nos ilusionan y nada, esperemos que ella tome cartas en el asunto y resuelva por lo menos un sí o un no de cualquier solicitud o proyecto que tengo. En entrevista, Mari Carmen Cabrera habló de los programas federales destinados a estas poblaciones en marginación. Sí, tenía yo un compromiso aquí con la comunidad de Los Pinos, desde que estuvimos en campaña, yo no pude visitar esta ruta, sin embargo, mandé gente que me estaba apoyando ahí en la campaña, me comprometí con ellos que íbamos a subir, a darles las gracias por ese apoyo que nos estaban brindando y el día de hoy estuvimos cumpliendo ese compromiso que tenía yo con ellos, recibí algunas peticiones, sobre todo lo del camino, la luz en alguna de las comunidades que está aquí en la parte de arriba, un cálido recibimiento, la verdad no me esperaba un recibimiento tan bonito como el que hoy me dieron en esta comunidad, tuvimos varios comisarios y delegados de las comunidades cercanas, estuvimos recibiendo peticiones, no nada más lo del camino, estuvimos viendo lo de las escuelas, estuvimos recibiendo algunas peticiones personales como es la bomba de agua, como son algunos tinacos y un contenedor de agua del 10 mil litros que necesitan principalmente en esta localidad y que le vamos a dar seguimiento, algunas cosas voy a comprarlas yo, con el salario que gano, como siempre, hemos seguido lo mismo que hicimos cuando era diputada local, lo poco que hoy ganamos del salario de diputada federal, lo voy a seguir compartiendo con toda la ciudadanía hasta donde me alcance. Mari Carmen Cabrera no quiso pasar desapercibido el día de las madres y llevó unos presentes para las señoras de diversas comunidades que se dieron cita en este lugar y mencionó la importancia de la mujer en el hogar, ya que son un pilar fundamental en la familia. Aprovechamos para traerles un pequeño detalle a las mamás, es algo muy pequeñito ahí que yo no quise pasar desapercibido el día del 10 de mayo, ellas son las que están todo el tiempo en la casa, las que tienen la comida caliente, las que tienen ahora sí que la ropa de los niños limpia, los que las llevan a la escuela, los que cuando el esposo llega de trabajar ellas están con la casa ordenada y sí necesitábamos nosotros traer un pequeño detalle con ellas y quise compartir el salario de este mes con ellas. Mencionó también que en este receso se dedicará a recorrer el Distrito 3 para estar más cerca de la gente y ver las necesidades y ver las necesidades que son muchas, mencionó la diputada federal. Y estos cuatro meses que tenemos de receso, mayo, junio, julio y agosto, vamos a estar recorriendo todo el Distrito 03, he estado varias ocasiones aquí en Tecpan, voy a estar en Petatlán, voy a regresar el próximo mes a Coyuca de Benítez y a Toyac de Álvarez, el próximo mes se lo voy a dedicar exclusivamente a Coyuca de Álvarez y a Coyuca de Benítez y a parte de Siguatanejo. Vamos a estar recorriendo el distrito en este receso que tenemos, sobre todo informándole a la gente de los programas federales que ya están, lo que hemos estado gestionando principalmente en la rehabilitación de los caminos, lo que estamos gestionando en SCT para que los módulos de maquinaria que tiene SCT lleguen a la rehabilitación de los caminos que no se han rehabilitado ahorita por parte del ayuntamiento ni por parte de SICAEC, estamos ahí pidiéndole a la SCT a nivel federal que sean contemplados estos caminos rurales, estamos también gestionando las electrificaciones en la parte alta de la sierra con Comisión Federal de Electricidad, con la Secretaría de Energía a nivel federal y vamos a seguir gestionando, ahorita estamos también gestionando con el INIFED todo lo referente a las escuelas al 100 que quedaron pendientes, pero sobre todo las escuelas que están dañadas por el temblor y que aún todavía no se les ha construido, estamos con el INIFED gestionando esos apoyos y esos recursos para poder dar resultados aquí al distrito 03 y vamos a seguir apoyando sobre todo en la parte productiva, estamos en el cierre ya prácticamente de las ventanillas en Conapesca, nos fue muy bien en la Costa Grande, déjame decirte que como ya teníamos un trabajo desde octubre con los pescadores de toda la región de la Costa Grande, ahorita que se aperturaron ventanillas pudieron ellos ingresar la mayor parte de pescadores de los tres programas para el bien pesca, para la sustitución de lanchas y motores y esperamos nosotros que tengamos muy buenos resultados y buenas respuestas. El martes estoy en Mazatlán, precisamente con el comisionado de Conapesca y vamos a gestionar con él el que venga aquí al territorio, él quiere venir a la Costa Grande, él quiere venir a Guerrero y vamos a hacer una reunión en Costa Grande y vamos a hacer una reunión en Costa Chica. Él me dice que quiere ver a los pescadores ribereños y vamos a acordar con él el día martes una fecha concreta para que tengamos estas reuniones de trabajo. Finalmente mencionó que este cálido recibimiento y las palabras que recibió por cada uno de los pobladores le da fuerza para seguir en este arduo camino y continuará trabajando para generar resultados de bienestar y progreso en esta cuarta transformación para seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos. Informo para CN6 Noticias, Servando Mejín.